Este es un 2013 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Una suspensión trasera Multi-Link. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Un asiento trasero plejable y divisible. Indicador de temperatura exterior. Zonas de deformación. Y este vehículo tiene menos de 41,000 mías. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.